Presidente Coronel Seidel Dín, como jefe de los comandos del ejército que se encuentran en las Islas Malvinas y ahora comandante del cuartel que antes ocuparon los británicos, ¿cómo calificaría usted la moral de los británicos en esta isla? Bueno, la moral de los británicos en esta isla no era buena. ¿Cómo lo sabe? No era buena por la vida que tenía dentro de acá del cuartel. Él tenía una vida con todas las comodidades y había alguna serie de elementos y de cosas que demostraban que no estaban en una actitud de combate óptima a pesar de tener todo el material necesario para combatir. El soldado debe vivir en un ambiente austero, un ambiente totalmente sencillo y no en un ambiente de lujo por principio. ¿Uso de drogas? ¿Drogas no hemos descubierto? ¿Por qué, sin embargo, no se defendieron 120 hombres armados, más o menos, como pudieran haberlo hecho? Bueno, cuando un grupo de soldados no defiende un lugar es porque no se lo quiere. Porque si verdaderamente se lo quiere, se lo debe defender con su propia vida. Señor, ¿qué significa para usted estar en este momento en la Argentina custodiándola ya como un territorio reincorporado a la nación? El orgullo más grande de mi vida. ¿Señó alguna vez que lo iba a hacer? Siempre lo he soñado y he tenido la certeza de que iba a hacer este trabajo. Señor, usted no es de origen argentino. No, mi padre y mi madre son de origen libaneses, pero me han educado como católico y como argentino. Usted también pertenecía a la misma arma que su camarada muerta en acción, ¿no es cierto? Exactamente, éramos, aparte de ser de la misma especialidad con el capitán Chachino, éramos muy amigos. ¿Usted tenía que ir a la casa del gobernador también? En un primer momento el señor almirante Buse me había impartido la orden de ocupar la casa del gobernador. Pero a último momento, debido a que había sido observada presencia de tropa en el aeropuerto, y como tenía que recibir a mi regimiento, el regimiento 25 de Infantería, y debía de abrir y dejar libre esa zona, me cambiaron la orden por el aeropuerto. ¿Qué hubiera pasado de estar usted y no el capitán Chachino? Hubiera pasado lo mismo. Es decir, en los comandos, en ley, que el jefe va a la cabeza. Y analizando el plan del señor capitán Chachino y el que yo tenía, prácticamente era el mismo. Y el procedimiento hubiera sido exactamente el mismo. Cuando usted tenía frente a sí a los oficiales británicos ya rendidos, ¿usted dialogó con ellos? ¿Qué les dijo? Bueno, yo dialogué con ellos, lo hemos tratado perfectamente bien, no como misioneros, sino perfectamente bien, hemos comentado. Pero la conversación, indudablemente, no ha sido fluida como pueden ser dentro de hombres de una misma nacionalidad. Pero en ningún momento hubo ninguna violencia ni nada por el estilo. Es decir, perfectamente tratado bien. ¿Les advirtió usted, por ejemplo, de lo que pasaría si intentara volver? Bueno, he dicho que en esta isla, las forzas armadas de la nación argentina las íbamos a defender a muerte y con todo. Y el que pisa esta isla y viene, aunque sea de visita, sepa que si se produce algo en ese momento, debe estar preparado para combatir y depender a la consumida y ningunador. Muchísimas gracias, Presidente Coronel. Muchas gracias.